En una serie de operativos realizados por la Policía Nacional en Pasto, a través de funcionarios de la seccional de investigación criminal e Interpol, se llevó a cabo cuatro diligencias de allanamientos en los que se capturaron a 10 personas en flagancia. La Policía Metropolitana de San Juan de Pasto continúa generando resultados contundentes contra el delito. A través de la seccional de investigación criminal Sijín y bajo la coordinación de la Fiscalía seccional 14, el día de hoy realiza cuatro diligencias de allanamiento y registro en las comunas 6 y 12 de la ciudad, logrando la captura de 10 personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En una de las viviendas allanadas se descubrió un laboratorio clandestino dedicado a la fabricación de TUSI. Este laboratorio al parecer contaba con su propia marca estandarizada, lo que indica un alto nivel de organización y profesionalismo en la producción y distribución de esta sustancia ilícita. Asimismo logra la incautación de sustancias como marihuana, éxtasis, clorhidrato de cocaína, TUSI, medicamentos controlados y elementos para la fabricación de drogas sintéticas. Con estos allanamientos y capturas se logra impactar significativamente la venta y distribución de sustancias estupefacientes en los sectores de Niza, Sendoya y Simón Bolívar de la ciudad. Estas personas se dedicaban a la distribución de estas sustancias en la zona norte de la ciudad, especialmente en los bares ubicados en la avenida Estudiantes, Parque Infantil, Las Cuadras y Paraná. Continuamos generando resultados contundentes para garantizar la seguridad de la ciudad y de la capital nariñense.